Pero la condición de lealtad al principio, de valores éticos y morales de la Cuarta Transformación nos obliga a no ser tibios, a no ser cobardes, a darle la cara a México porque nosotros no somos serviles de hombres, creemos, tenemos fe en que lo que estamos haciendo es lo correcto y si no lo fuera, enmendará la plana a la autoridad a quien corresponda pero este grupo parlamentario no es de sueltos, no es de traidores mexicanas y mexicanos, no más fraudes electorales, no más privilegios, no más democracia simulada no más triunfos electorales, haigas sido como haigas sido mexicanas, mexicanos, democracia plena, voto libre, todo el poder al pueblo y que viva la Cuarta Transformación Es cuanto, presidente Vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!